En este quinto diálogo nacional también participaron legisladores virtualmente electos quienes aseveraron que es necesario que la ciudadanía conozca los perfiles de quienes ejercen justicia en nuestro país. Que se gaste tanto dinero y que los resultados que nos vengan a presumir como si fuera un éxito es que hay el punto 7% de resoluciones en contra de la corrupción. Que esto no será, que están haciendo un pésimo trabajo en la materia, que no están funcionando porque hay que ser realistas. La justicia en este país está muy corrompida. En donde la población levanta al final la mano para decirnos vayan y voten a favor de la reforma judicial. Nos hace falta conocer quiénes van a ser los jueces, esos juzgadores, porque necesitamos no solamente saber cuál es su perfil académico, sino también cuál es el perfil ético.